Estas son las imágenes del robo. El viernes pasado platicábamos del asalto a una camioneta transportadora de valores en León, allá en Guanajuato. De hecho, decíamos que hubo respuesta de los custodios, que hubo balacera. Pues las imágenes nos dicen otra cosa, porque les vamos a mostrar cómo bien fácil los tales por cuales abrieron la puerta de esa camioneta como si fuera la suya y se llevaron las bolsas del dinero. El reloj de la cámara de seguridad marca las 8 de la mañana con 3 minutos y 50 segundos del 11 de marzo. Es el momento en el que una camioneta de valores es chocada por sujetos armados. El video captó el momento del atraco ocurrido el pasado viernes. Se observa de inicio cómo dos sujetos armados abren rápidamente la puerta de la camioneta. Uno de los hombres gira el brazo, como si contara con la llave de la camioneta. Un tercer hombre aparece e ingresa al camión. Las imágenes también muestran a los sujetos sacando y cargando bolsas sustraídas del interior del camión de valores, mientras uno de los custodios está tirado en el piso luego de ser sometido. Casi al final del video se observa una pequeña nube de polvo provocada por un disparo. Es en ese momento que el custodio comienza a arrastrarse para ocultarse. En la avenida de los industriales, esquina con calle del Pespuntador, de la colonia industrial Julián de Obregón, aún hay rastros de ese día. Y fue justo en este punto donde los dos hombres armados chocaron la camioneta de valores y rápidamente sustrajeron el dinero. Dicha cifra aún se desconoce. La Fiscalía General del Estado informó en un parte informativo que aún no se tienen detenidos por este hecho, pero se mantienen las indagatorias. Con imágenes de Arnold Castillo, René Cunes, Fuerza Informativa Azteca.